Advertencia, estos videos contienen un humor bastante chico y referencias de todo tipo, con contenido rompecímpanos y satira, chicos, con humor sin sentido y muy pocas veces humor negro, no se busca ofender ni nada. En donde lo encontraron, en el pozo de desechos tóxicos de Montgomery, no era la única criatura extraña del lugar, había más, actualmente se encuentran en investigación. Manda al sujeto de prueba. ¿Qué mierda hago acá? Oye tú, comprueba que hace esa criatura al contacto, después te pago 20 dólares. Está bien, veamos qué hace esta porquería. Pero qué mierda, oye lo viste. Sí, se movió a una velocidad increíble. Ni te me acerques hijo de puta. ¿Qué estará pasando afuera? ¿Alguien aquí con patas? Ni te acerques, flaco. ni te acerques, flaco. ¡Gracias a la mayoría de estos wenos! ¡A Chief! ¡Cáltamado, A Chief! ¡Alto! Debo a escapar de aquí. ¿Les molesta si bailo? Para nada, es tu casa Juan, póngale en obra. Ay gracias Mario. ¿Justiciero que haces en la cocina? Viéndome al espejo, y puta que estoy entero rico con Chetumare. Tengo la sendatura. Vale, ¿qué hacemos hoy? Vamos a chupar anadón de la tía Leo y su báltica. Es día de semana, algo más tranquilo. ¿Su pizza local del oso? ¿Guerra de bazooka con los teletubes? Ya sé, ¿qué tal si vamos a... ¿Qué barba? Informamos que el estado de San Andreas acaba de cerrar las carreteras que dan al desierto de tierra robada. Los militares están neutralizando un virus malicioso que ronda por el lugar. Les pedimos a todas las personas de tierra robada que no salgan de sus casas por su seguridad. Y los conductores que transitan por el lugar que se vayan directamente a sus hogares. Quien sea sorprendido por el lugar será arrestado. Seguiremos informando. Y ya está quedando la zorra, está oculia o le pasan puras weas. ¿Un virus malicioso? ¿Será el COVID-69? No creo, Báltica Man eliminó hasta el último de ellos, debe ser otra cosa. Me pregunto qué estará pasando, por ahora será mejor hacer caso a lo que dijeron en la radio. Pero si estamos en los santos tronto weón. O verdad, vamos por una Báltica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, un chino malo! ¡Sigue a mi hijo! ¿Cerraron tierra robada? Sí, tanto tierra robada y Golden County están cerradas sus carreteras. Hemos divulgado la noticia falsa del virus por todo San Andreas. Genial, una preocupación menos. ¿Cómo van las cosas en el área? Demasiado mal, ya hemos perdido casi el 90% de nuestros hombres. Necesitamos algo más que artillería y número de soldados. Si logran escapar del área, me veré forzado a destruir todo el desierto. Esas cosas no deben ser conocidas por el público. Mierda sargento, a este paso nos estaremos metiendo en un gran problema con el gobierno. Ni lo menciones, pero no todo está perdido, tengo un as bajo la manga. ¿En serio? El año pasado ocurrió algo similar a lo de hoy, pero gracias a unos amigos pudimos solucionar el problema. Necesito que vayas a Los Santos, te iré detallando todo por la radio. Voy a seguida. El mismísimo Conchetumar en Arigón, sapo, hijo, la malaca, bueno, palca, esa joroba que tiene como 500 soldados entrenados para matar y siempre tiene que recurrir a cuatro criminales más peligrosos de San Andreas cuando queda la caga, y aparte nunca ha chupado raja. Supongo que tenemos que eliminar ese tal virus. De hecho, lo del virus es una mentira que inventamos para no causar pánico a los ciudadanos, es algo peor en realidad. ¿Es una broma? No, y para colmo, si esas cosas logran escapar de aquí, serán un peligro total para el estado, y quizás también para la humanidad, me veré obligado a destruir todo el desierto si eso ocurre. Cagamos. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Tienen que encerrar y contener a todas esas criaturas, algunos son muy resistentes a las balas, por lo que si tienen la posibilidad de matar a uno de ellos, no duden en hacerlo. Ah, y también podemos matar, llama a vallas culiás hijas de puta, me los voy a culiar aquí mismo conchetumar. ¿Qué fue eso? Rápido que no se escapen de aquí. ¿A dónde fueron? Lo que faltaba. Este lugar está más oscuro que mi culo, tenemos que encender las luces. Hermano, ¿qué hueá? Parece un maniquí con lepra. Debe ser una de esas cosas, pero ¿cómo carajos llegó? ¿Qué carajo? ¿En qué momento se movió? ¡Pacho, culiado, maldito, hueón! ¿Esa cosa se inmune a las puntas balas? ¿Qué carajo hacemos? ¡Sexo! Bien, ¿alguna idea? Eso estuvo cerca. Habrá que hacer lo que dijo el sargento, contenerlos a todos. ¿Y en dónde chucha vamos a meter a estos hueones? Debe haber un cuarto cerrado que podamos usar en este lugar, o ya de por sí devolverlos a todos a sus respectivas salas. Necesitamos un mapa de este laboratorio, y estudiar a esas criaturas para poder contenerlas. Justiciero y yo seremos la defensa del grupo, Juan es el más listo de los cuatro, y tú eres un maldito estratega, podemos hacerlo. Está bien Mario, culiao, se nota que hay hecho la mira el cocodrilo, esta hueá no es la loco, vamos por esos bastardos culiaos hijos de la maldita perra. ¿Qué pasa puta? ¿Querés que te la ponga? ¿Eh? ¿Querés que te la ponga? Oh, un chino mal, ahí viene, ahí viene. ¿Qué mierda hueón? Hey, ¿qué pasa amigos? Soy Redfish, el SCP-069-K. Soy categoría seguro, no se preocupen. Yo no llamaría seguro a un culiao que anda poniendo la pichula en cualquier hueá que tenga hoyo. Tengo mis hormonas hecha pico, pero bueno, ¿qué hacen aquí en esta fundación? Nos encomendaron encerrar o matar a todas las criaturas de este lugar. A los peligrosos los matamos y era, ¿o no se puede? No todos son peligrosos, hay algunos que son pacíficos como yo, yo nomás andaba de paseo y estos hijos de la pichula me encerraron, estoy buscando la manera de irme a mi casita. Veo que conoces bien a los demás, tu ayuda nos serviría de mucho. Te propongo algo, si nos ayudas con este trabajo, te ayudaremos a volver a casa, puedes confiar en nosotros. Trato hecho. ¿Qué hueá suena? ¿Otra vez esta maraca culia deforme? No lo pierdan de vista. ¿Qué has dicho? Antes comprobamos que se inmune las balas, ¿qué hacemos para detenerlo? El SCP-173 solo se mueve cuando parpadea, no lo pierden de vista, si mantienen su mirada fija en él no les hará nada. ¿Habrá que contenerlo? ¿Cómo lo llevamos para encerrarlo? Alguien tendrá que ser la carnada. Loco ya es tercera vez que me usan de carnada. Tranquilo negro culia o hediondo acá, catamos aquí pa' cualquier hueá, retrocede y parpadea rápido. Está funcionando. Hay un cuarto cerrado al final del pasillo, que lo lleve hacia allá. Ya escuchaste a la caluce culia o feo, lléatelo al final del pasillo y te tiráis pa'l cuarto cerrado. Para ustedes es fácil decirlo hijos de la gran puta. Nunca he chupado culo y era. ¿Y ahora? ¿No le quitas el ojo de encima? Sal de ahí. Por fin loco, hijos de puta esto fue peligroso. Del lado bueno, ya nos quitamos uno de encima. Aún faltan más, sigamos buscando. ¡Ay Dios mío! Le arrancó la cabeza de una. Había visto muertes brutales, pero esta es otro nivel. ¿Y ese desalmao culiao? SCP-035, la máscara corrompe a quien sea que la posea, volviéndolo un ser sádico y poderoso. Es categoría quíter, o sea peligroso. Es peligroso, entonces este hijo la churrera es mío conchetumare. Oye animal de mierda, no vayas. O en malnacio culiao, pescate atajo al toque, te voy a desarmar a tu lazos. Oye, nuevos humanos con quienes puedo hacer cirugía. Espero acabar con la pestilencia. Dejaré que 035 se encargue de ellos. ¡Qué leal! ¡Ay no! ¡Maldición, el portón es antibalas! ¿Justiciero está encerrado con esa cosa? ¿Qué carajo hacemos? Hay un SCP que nos puede ayudar, rápido vamos. Culiao más duro que Paco en protesta. ¡Hijo la perra! Puro que comiste perro chico y la conchetumare. Ya hijo la pastera round 2 al toque. ¿Qué carajo? Oye necesitamos de tu ayuda, un amigo quedó encerrado en la entrada del comedor. ¿Podrías usar tu energía para poder abrir el portón? ¿Y por qué no mejor me chupen bien mi pico ferico? Ay por favor amigo, te lo pedimos amablemente. Solo haznos ese favor y no sirve. ¿Y tú quién pico puta eres pedazo de maricón? Escuchamos una cosa pedazo de hijo de Remil. Y la recalcada concha de tu renegrida puta madre. Hijo de una camionada de porongas y filípica. Sorete de hondo a borrdo de la naturaleza. ¿Por qué no atendés ese teléfono de mierda que tenés? Cuero roto mal partido. Y la puta madre que te recontra Remil parió. Metete el teléfono en el medio del... La concha de tu madre ya lo haré. Y dejen de hincharme las bolas. Yo pensaba que Juan era el más sereno de su grupo. Y lo es, pero cuando se enoja es el mismo demonio. Vale vamos, no hay tiempo que perder. El hijo la perra fuerte weón la cagó. No me la vaya a ganar conche tu madre. Bastardo culiao me dejó el hombro hecho pico. Que weá, cuando abrieron el portón sal de ahí. Hermanito lo fusilaron tero obligido al weón, está bien. Se lo merecía después de todo, con este ya van dos. Hay que destruir la máscara. De eso me encargo yo. Nunca hay chupao culo 35 culiao. La tuviste peleada, hace tiempo que no te veía con harinas. Si hermano pa que mentirte, el weón era poquito fuerte, pero igual se la aguanté al perro culiao. Para la próxima no te vuelvas a tirar como loco. Dale socio, lo tendré en cuenta. Me pregunto que hay en el comedor, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué clase de enfermo mental haría semejante atrocidad? ¿Qué sucede Juan? ¿Viste algo? Creo que voy a vomitar. ¿Y ese pajarraco? No se asusten, yo soy la cura, estoy aquí para ayudarlos. Me da mal rollo este tipo. Ese olor, es vestigencia, malditos humanos los voy a asesinar. Escuché disparos. Son el Juan y el Mario Loco, luego ya encontraron otra de esas weas. Al parecer nosotros también. ¿Qué? ¿Me estáis weando? Es muy rápido. Habrá que tener cuidado con esas jeringas. Odio las putas jeringas. ¿Cómo pico se matan estas weas? No hay manera, deben contenerlos en un cuarto oscuro. Ustedes dos háganse cargo, iré a ayudar a Mario y Juan. Estuvo cerca. ¿Con quién pelean? El hombre pájaro. ¿Hombre pájaro? 069K, veo que tienes nuevos amigos. 049, no dejen que los toquen o morirán. ¿Hay alguna manera de derrotarlo? Desgraciadamente no. ¿No hay? Yo, soy, la cuna. Este lugar es perfecto. Vengan malayas julias perkinazas hambrientas de pico, vengan, vengan. Eso por aquí chunche tu madre hijo el pene. Hermanos, si estos culiaos vuelven a escapar, te juro que me voy a pitear al león de Pichula. Ya sería el colmo si vuelve a pasar. Espero que no. No tengo balas. Lo mismo digo. ¿La mierda y ahora? Rápido, busquen algún arma. Creo que tengo algo aquí. Ahora sí. Ese olor. Ese relajante y tranquilo olor es lavanda. Hace mucho que no sentía ese aroma. ¿Quieres? Muchas gracias. ¿Encontraste su debilidad, Juan? Necesitamos un cuarto lleno de flores de lavanda. Yo me encargo. Qué listo que sos, Juan. Hasta los más poderosos tienen debilidades. Veo que pudieron contener a esa cosa. Lo mismo digo, pudieron encerrar a los 1387. El lugar se siente más viola. Yo cacho que ya estamos terminando. En efecto, ya estamos por finalizar. La hueá asquerosa, hermano. ¿Está llorando? Sí, es 096. Chicos, por lo que más quieran en el mundo, y por el bien de sus vidas, no lo miren a la cara. Que les quede claro ese mensaje, no lo miren a la cara, ni siquiera en fotos ni videos. Es una bestia muy fuerte e indestructible. ¿Sabes qué? Me acabas de dar una brillante idea. Quizás no podamos matarlo, pero sí podemos contenerlo por toda la eternidad. ¿Qué es? ¿Qué viejo estás seguro de esto? Más que seguro. Ya no escucho sus gritos. Parece que el plan de CJ funcionó. El plan funcionó, que alguien vaya a cerrar el portón. Yo voy. No puedo creer que de verdad funcionara. Esos dos estarán así para siempre. ¿Funcionó? Efectivamente negro. Muy buen trabajo Carl. Gracias. Supongo que por fin terminamos aquí. De hecho no, solo queda uno, y lo peor es que, para contenerlo, se necesita un sacrificio. ¿Qué? Ese viejo es el que nos falta, tiene pura pinta de churriendo. No dejen que los vea, o los persiguiera para torturarlos. ¿No se pueden matar? No, solo se puede contener en un cuarto blindado, y la única manera de atraerlo, es mediante gritos de dolor. Y ahí entrará parte del sacrificio. ¿Sabes dónde queda ese cuarto? En la puerta del comedor, pero primero necesitamos a alguien para el sacrificio. ¿Qué carajo? ¿En dónde estoy? Mi amigo, serás recordado como el hombre que salvó a la humanidad. ¿De qué hablas negro de porquería de hondo asomaco? Quitame estas cadenas. Tu sacrificio no será en vano amigo, activa los parlantes del área. ¿Y ahora? Esta es la parte dolorosa, activa el rompedor de Fenur. Ay no, que tortura, no podría serlo. Tranquilo mi hermano, yo lo hago, pa' que no quedes con cargo de conciencia. ¿Qué es lo que habrán hecho? Esos gritos deben doler mucho. ¿Y ahora qué mierda hacemos? Te esperará que llegue 106. Llegó, rápido, activen los muros de blindaje. Activen el campo electromagnético. Vaya manera más horrorosa de contener a una de esas cosas. ¿Estás bien manito? Sí, solo que me dio a penita. Literalmente ese teletubi salvó a la humanidad, gracias a él pudimos contener a 106. ¿Habías dicho que este viejo pastero era el último, así que por fin acabamos? Pues sí, era el último, terminamos con todos. ¿De verdad lo lograron? Sí, cuidao, algunos muertos y otros encerrados. Hermanos si se te escapan te voy a meter un palo en el hoyo. Ja 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 tranquilo no volverá a pasar, los felicito a ustedes 5, un momento. Tranquilos, este es bueno. SCP-069-K, el cumbiero depredador sexual, ¿cómo sabes que es bueno? Viejo si no fuera por él, nunca hubiéramos podido con esas criaturas. Conoce los procedimientos de contención y las habilidades de cada uno de ellos. Le prometimos que si nos ayudaba, lo llevaríamos a su hogar, te guste o no lo haremos igual. Me parece lo más justo, es más, voy a necesitar de tu ayuda, nos podrías mostrar los métodos de contención. Claro, no hay problema. Ya estamos listos para llevarte a casa. Vi que tiene una máquina del tiempo, y me contó que la está preparando para una misión. No me digas que tú también formarás parte de la misión que planea el sargento. Tengo unos amigos que son expertos en automotriz, le propuse que lo ayudaría con la máquina a cambio de un buen dineral, y así construir mi propia industria del porno. Hermano el mero sueño, te va a ir de pana en la vida. Bueno, Redfish, ¿en dónde vives? Sanfierro, paradiso. La meroe sueño, te va a ir de dip ё условios de metro ensimTransidad. Loewal de Tomás Redfish miodá'a Well, prensa, verd unaISTéntéña. Un reto.